¿Estáis listos? Vamos allá. ¿Arriba? Ten cuidado. Bajadlo. Bajadlo. Vale, está abajo. Alp, ponte esto, venga. Alp, vamos. Despierta. Vamos. Respira profundamente. Respira profundamente. Ya está. Estás bien. Estás bien. ¿Te duele algo? ¿Te has dado algún golpe? Hola, amiguito. ¿Qué tal? No hay nada que temer. Te voy a mirar los ojos. Muy bien. Pero qué ojos más bonitos tienes. Ahora déjame mirarte el cuello. Eso es. Te llamas Yas, ¿verdad? Ajá. Encantado de conocerte. Yo soy Ali Asaf. Soy médico. He venido a ayudarte, amiguito. Vamos a sacarte muy pronto de aquí. Y vamos a ir al hospital, ¿vale? Bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí, diablillo? Bueno, vamos a salir de aquí y luego hablaremos. En serio, ¿qué haces aquí, amigo? ¿No pensaste que había metano aquí abajo? Solo había una máscara de oxígeno. Creía que iba a poder sacarle rápido. En serio, ¿dónde está su oxígeno? En tu mano. Vamos a turnarnos. Por eso tenemos que darnos prisa, ¿vale? Vamos, pequeño. Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Me he puesto en contacto con varios centros de rehabilitación en el extranjero para ayudarte. Espero noticias, pero este es el mejor. Mira. Déjalo del centro un momento. He visto el anillo. Estoy seguro de que estáis muy contentos. La felicidad y nosotros. No podemos ni estar juntos. Tu recuperación va a ser más fácil, seguro. Mira, lo mejor que puedo hacer ahora... O más bien, lo único... Es escucharte. ¿De verdad que vas a escucharme? De verdad. Aquí tienes. Pues échale un vistazo. Ya, no todos los métodos le funcionan a todo el mundo. Pues vamos a encontrar el mejor para ti, ¿entendido? Lo vas a encontrar. Pero no sé si tu prometido... Me cortó bien el brazo. Puedes dudar de muchas cosas, pero de eso no. ¿Qué pasa? ¡Jazz! ¡Jazz! ¡Te duele mucho! ¡Jazz! ¿Por qué no contesta? Va a salir pronto. No te preocupes, ¿vale? Tranquilo, de acuerdo. Mira, ya está. Tu hermano está preocupado por ti. Él ha sido el que me ha traído, ¿sabes? Está esperando arriba a un héroe como tú. No vamos a hacerle esperar más. Pensé que no debería moverle, doctor. Creo que el cuello está fracturado. Eso es, Alp. Bien hecho. Parece que no hay fractura de cuello. Seguramente solo se ha dislocado. Pero un solo movimiento podría haber sido fatal. Bien hecho. El niño está listo. Bajad la camilla. ¿Podéis apartaros? Vamos a quitarnos de aquí. Ven. Vamos. Despacio. Bajadla. Poco a poco. Cuidado. Bajad. Esta camilla está muy dura. Llevamos toda la mañana moviéndola. No te quejes y haz tu trabajo. Da gracias de que soy yo. Porque si fuese otro paciente entonces... ¿Y dónde está mi hija? No ha venido en todo el día. Anoche hubo mucha gente en urgencias. Estará descansando. Recupérese pronto. ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Shh! ¡Tengo que ir a ver a mi madre! ¡Está esperando! ¡Para, para, para, para! Tenía que hacer algo. Vayan los informes. Samo tiene que estar buscándome desde hace mucho tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo dormida? ¡Shh! Cálmate. Tranquila. Iba a darle medicamentos a un paciente. ¿Debería irme a casa? No hay nadie en casa. Papá, iba a llamar al abogado de mi padre. Se me ha olvidado. Iré a ver a mi madre. ¿Qué? Tienes que parar un momento. Ipek. ¿Qué se hace en situaciones como esta? Oxígeno. Oxígeno. Vamos a respirar. Ahora, respira. Respira. Ahora, expira. Una vez más. Muy bien. Eso es. Ahora, túmpate aquí y descansa. Cierra los ojos. Es una orden. Vamos. Mientras duermes, veré los informes de tu madre. Y después te veré en urgencias, ¿no? Más. 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 En serio, duérmete. Pero de verdad. Más. 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 No va a salir de ahí enseguida, ¿vale? Oiga, ¿me puede hacer un favor? ¿Qué pasa? Dime. Mi padre no puede ver esto. ¿Me lo esconde, por favor? ¿De qué se trata? Cuando lo recogemos, nos dan algo de dinero. ¿Por qué no quieres que lo vea tu padre? Porque él quiere que estudiemos. No quiero que lo vea. De acuerdo. El chico está asegurado. Podéis subirle. ¡Ya es! ¡Tirad! ¡Tirad! Ya va. Vamos allá. ¡Ya es! ¡Ya es! ¿Estás bien? ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Bajo! Se va a poner bien. ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Estás bien! ¡Te duele algo! ¡Ya es! ¡Listos! ¡Podéis tirar! ¡Tirad! ¿Y usted qué? Vamos, ve tú primero. Eso es. ¡Cuidado! ¡Tirad! ¡Tirad! Tranquilo. Eso es. ¿Puedes levantarte? Yo te he echado de menos. Vamos, arriba. ¡Estoy listo! ¡Adelante! ¡Tirad! ¡Tirad! Eso es. Ya se ha acabado. Alp. Ey, Lul. ¡Felicidades! Ahora eres socia. ¿Te refieres a eso? ¿A qué me iba a referir si no? A nada. No sé. ¿Y cómo lo sabes tú? Aún no he dicho nada. Todo el hospital está hablando del tema. Al final, eso solo son rumores. No voy a aceptarlo. ¡Doctor! ¡Doctor! Sí, dime. Hay una paciente en urgencias. Un perro ha mordido a su dueña. La mujer entró en pánico y se golpeó la cabeza. Iba a ir a ver a la señora Nesrin. Vete, vamos. Yo iré a ver a Nesrin. Vale, gracias. De ninguna manera. No te vas a salir con la tuya tan fácilmente. Ahora que me has cogido el teléfono, no vayas a colgar. Todavía no me he terminado. ¿Es que todavía vas a amenazarme con tus tonterías? Escúchame bien. No me hagas ir para allá porque esta vez sí que te mato. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo tengo! ¿No lo sabes? ¡Qué idiota! Ahora la que manda soy yo. Vas a tener que hacer lo que yo te diga. No te quedes callado más. Maldita seas. Maldita seas, Nesrin. ¿En qué mujer te has convertido? Maldigo el día en el que te conocí. Ni siquiera te mueres. ¡No te mueres! Si me muero, no. Eso es asunto mío. No le des más vueltas a eso. Piensa en lo que va a pasarte a mí. Me pregunto qué voy a acabar haciendo con Ibrahim el verdulero. Hermana. Gracias por pasarte, pero... Cuando estáis juntas, siempre me ponéis entre la espada y la pared. Yo me ocupo. Vale, mejor para mí. Ey, Lul, hay otra cosa. ¿Le buscamos un abogado a papá? ¿Tú qué piensas? Ya tengo una reunión con un abogado esta tarde. Le pediré que le defienda. ¿Por qué? Por las acciones. No preguntes más. Ya te lo explicaré. Vale. ¿Así que eso es lo que pasa, cariño? ¿Vas a romper conmigo? No me importa si sospecha algo de lo nuestro. De ninguna manera. En cuanto cuelgue, voy a llamar a la policía. Juro que voy a juntarlo todo. Les diré la verdad. Que no me empujó mi marido. Que fue Ibrahim el verdulero. ¿Qué es lo que no ha entendido? No lo has entendido, hija, hija. Vamos a hablar. Te lo explicaré. Que me lo des. No tengo nada que hablar contigo. Yo ya no soy tu hija. Cariño, te juro que lo has entendido mal. ¿Qué es lo que no ha entendido? Has difamado a mi padre. Y yo también me lo he creído. Le eché la culpa a él. Le han metido en la cárcel. Niña, te prometo que no has oído bien. ¿De verdad? Vale. Pues voy a enterarme de la verdad. Tranquila. Ipek, espera, hija mía. Espera. ¡Suelta! ¡Suelta! Ipek. Espera. Elul tenía razón. Y hasta se quedó corta. Ipek. Espera, no te vayas. He dicho que te esperes, Ipek. ¿A dónde vas? Ipek. Agente, ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar? Mis hijas son médicas. ¿Sabes si han preguntado por mí? Ni que fueran a venir antes por ser médicas. ¡Anda, Sadie! ¿Qué te trae por aquí otra vez? Mi suegra. ¿Qué iba a ser si no? Esa señora me taladra la cabeza. Ya le he roto todo lo que tenía de cristal. Bien hecho. Él es igual que tu suegra. Sus hijas son doctoras. No se ha callado. Mírame. No te metas. ¿Qué has dicho? ¿Por qué te pones así ahora? ¿Qué pasa si nos metemos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Dime, anda. Vamos, contesta ahora. Callaos ya si no queréis arrepentiros. Pero bueno. ¿Quién te has creído que eres? Enséñale lo que es bueno. Si sus hijas son doctoras, luego pueden curarle. ¿Me estáis amenazando o qué? Pégale, pégale, pégale. Calla la boca. Dale fuerte. ¿Quién te crees que eres? Vale, ya casi está. Mírame a mí. Echaré otro vistazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la herida? No es muy profunda, doctor. Ya casi he terminado. Te vamos a recomendar que te pongas la vacuna de la rabia solo por precaución. Nunca antes me había hecho algo así. No deja de ser un perro. Nunca se puede saber cómo van a comportarse. ¿Verdad? Tú céntrate en tu trabajo. Quizás así seas mejor médico. Sí, claro. Que se mejore. Gracias. Es una herida pequeña, se me curará. ¿Por qué Chico me habrá hecho algo así? Es difícil saber por qué se enfada un perro de repente. Chico no se enfada. Ni cuando juega te clava los dientes está entrenado. No creo que haya hecho algo así, sin más. No lo entiendo, la verdad. El taxista pregunta qué hace con el perro. ¿Con el perro? Por favor, que lo deje atado en algún sitio. No me pasa nada, me voy a ir pronto. Estoy bien, ¿no es así? Vale, yo me encargo. Gracias. Pero nada de autodiagnosticarse. Primero le haremos un tag. Luego veremos los resultados y después decidimos. ¡Echadnos una mano! Muchas gracias. Vas a estar bien, no tengas miedo. Ahora vamos a ir al hospital. Tu hermano está con Fati en el otro coche, no te preocupes. ¿Eso? Voy a ponerle morfina. No, la morfina es demasiado fuerte. Ponle paracetamol mejor. Vale. Qué carismático te has vuelto en cuanto has salido del pozo. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Creo que al estar tanto en el pozo, sigo mareado. También podrías haberte golpeado la cabeza cuando te caíste. No, qué va, eso no. Te haremos una revisión también. No, no, no hace falta. Yo no me di ningún golpe, de verdad. ¿Cómo vas a acordarte si te quedaste inconsciente? ¿Cómo sabes que no te has dado un golpe? Creo que sabría si me he dado un golpe en la cabeza. Muy bien, doctor. Ese comportamiento es el que tendría un buen médico. Vale, vale, ya voy. Estoy de camino. ¿De acuerdo? Supongo que se lo han confiado a usted. Madre mía, tome el perro, doctora. Ya he perdido todo el sueldo de un día entero por cuidar de él. Vale, tranquilo, gracias. Adiós, doctora. Chico. Te has portado mal, ¿eh? No pareces un perro malo para nada. No tienes pinta de malo. Ey, Lul. Ah, qué oportuna. Te he vuelto a pillar en mal momento. No, no, que va. Ya que estás aquí, ayúdame un poco, aguántalo. Te presento a Chico, Esma. Cuidará de ti. Chico. ¿Nos lo quedamos? Ahora vete para el jardín trasero y quédate allí. Yo iré en un minuto. Chico. ¿Qué le pasa? Se cayó en un pozo. Bloqueo de las facetas bilaterales del cuello. Esto es una carrera a contrarreloj, llevada al paciente a una de las salas, ¿vale? Vamos. Andando. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me he torcido el tobillo mientras bajaba al pozo. No es nada. No te has torcido el tobillo. Te has intoxicado con el gas. ¿Cómo? ¿Te has intoxicado? Analiza los gases en sangre. Ya se necesita esas pruebas. Encárgate tú de Andando. No, no hace falta. No se moleste, doctora. Se encarga Samo, ¿verdad? La doctora te debería echar un vistazo. Samo. ¿Qué? ¿Samo qué? Mientras que Ipek no está, tengo que ver a una paciente. No quiero perdérmelo. Así que no me lo estropees. Me voy ya. Anda. Vamos. Ipek, bienvenida. Lo siento mucho. ¿Cómo está tu madre? ¿Está mejor? Como si no lo supieras. Como si no supiera el qué. Lo que has estado haciendo con mi madre. ¿Es que no te da vergüenza? Ten cuidado con esa boca. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Los dos sois asqueros. Hija mía, mira. Estás gritando así en público. Así que... ¿Así que qué? Ipek, la gente se va a pensar lo que no es. Vamos a la parte de atrás. Vamos a hablar tranquilamente. Seguro que sí. Vamos. Esto es increíble. ¿Ybrahim? ¿Qué pasa? La que faltaba. Quédate tú también a escuchar. ¿Qué es lo que está pasando? Mi madre y tu marido tienen una aventura. Me da vergüenza hablar del tema. ¿Cómo habéis podido hacer esto? No te lo creas. No hay nada. Él te está mintiendo. Lo he escuchado con mis propios oídos. Ellos dos son amantes. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Ipek? Todo lo que te he dicho es cierto. Y el que le empujó a la carretera fue tu marido. Ella está mintiendo. Mira, sal de aquí o voy a hacer algo de lo que me arrepentiré. ¿Lo dices de verdad? ¿Me vas a empujar a la carretera también? No soy como mi madre. A mí no puedes tocarme ni un... Ya basta. La madre y la hija sois exactamente iguales. ¿No te da vergüenza contar esas mentiras sobre un hombre casado? ¿Mentiras de qué? ¿Qué? Te estoy contando la verdad, pero no me escuches. Está bien. No quiero escucharte más. Conozco a mi marido. Me fío de su palabra. Cuando sepas con quién estás hablando, vuelve. No sigas defendiendo a tu marido. Él no merece la pena. Mira, niña. Si lo hizo, pues lo ha hecho. Sería culpa de esa mujer a la que llamas madre. Seguro. La consideraba mi hermana. ¿Pero a ti qué te pasa ahora? ¿Qué clase de persona eres? Vuestra familia es indignante. Voy a la policía ahora mismo. Voy a contarlo todo. ¿Quién es el inocente y quién es el culpable? A ver qué hacéis entonces. Ve donde quieras. Yo apoyo a mi marido. Doctora, de verdad que no hace falta. Estoy bien. Uf. Alp, no muevas los ojos. No puedes quedarte quieto así. No puedes. Es que estoy bien. Es que estoy bien. Vamos. ¿A dónde? Voy a hacerte un tac. Dices que estás tan bien que me has hecho dudar. ¿A hacerme un tac? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué se preocupa tanto? Estoy bien. Mira, como digas eso una vez más. Voy a hacerte todos los análisis necesarios que pueda. Andando. Vale, vale, vale. Vale. Pero no trabaje usted. Puedo hacérmelo yo, ¿vale? ¿En serio? No lo había pensado. Gracias. No me queda otra. ¿Sabes? Hoy te veo un poco lento. Hola, Ipek. Estoy muy ocupada. ¿Podemos hablar luego? Escúchame, son solo dos minutos. Tengo que hablarte de papá. Si es lo del abogado, aún no hemos hablado. No es lo del abogado, es por mi madre. ¿Dónde estás? ¿Sigues todavía en el hospital? Voy a salir a comer, pero voy a estar por aquí. Vale. Ahora voy. Estoy en el restaurante. Ya me iba. Vale. Nos vemos luego. Hasta ahora. No os vais a quedar con mi marido. No os vais a quedar con mi marido. ¿Sospecha que es una subluxación cervical? Pues sí. ¿Qué significa eso? Que tenemos que arreglarle la columna vertebral. ¿Samet? Sí. Prepara la crema anestésica. Enseguida. Y tú dame unos guantes. Necesito un portaagujas y unas pesas de dos kilos. Vamos a recolocarle el cuello. Sí, doctor. Tranquilo, relájate. No te va a doler. Doctor, una vez me quedé dormido en el hospital. ¿Me voy a dormir otra vez? Lo siento, pero esta vez vas a tener que quedarte despierto, amigo. No te preocupes, Jas. Vamos a dormirte el cuello y no sentirás dolor. ¿Verdad? Así es. Ha venido mi padre. Quiero verle, por favor. Escucha. No te preocupes. Ya vendrá. A lo mejor ya te está esperando fuera. No lo sabemos. ¿Podré correr hasta mi casa desde aquí? Yo sé que quieres correr, pero ahora será mejor que no lo hagas. ¿Vale? Te vas a poner bien. Confía en mí. ¿Te traigo algo de la cafetería? Eh... No, gracias. No tengo hambre. Escucha, tenemos de todo en la cafetería. Hay chocolate, caramelos... Si quieres te puedo comprar un helado. No se lo diremos a nadie. ¿Quieres? No, gracias. Vale. Pues dime entonces, ¿qué quieres? A mi padre. Vale, ya le han llamado. Está viniendo, tranquilo. Papá. Papá, de verdad que no he sido yo. Se cayó de repente. Ya lo sé, hijo. No es culpa tuya, tranquilo. Eh, doctor. ¿Cómo está mi hijo, Jas? Estaba consciente cuando salió del pozo. Nuestro médico le está atendiendo. Papá. Necesito ir al baño. Ve. Los servicios están al fondo. Corre. Doctor. ¿Se va a poner bien? Le darán información sobre su hijo enseguida. Cuando salgan los resultados, dádmelos a mí primero. Doctora, no soy un niño. Calla y vete dentro ya. Alp. Sobre las radiografías que me trajiste. Cuando tengamos los resultados, les echaremos un vistazo. Con Alice, si te parece bien. Claro. Gracias. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy bien. Acabo de salir del baño y me he perdido. ¿A dónde quieres ir? A urgencias. Por donde voy. ¿Qué vas a hacer a urgencias? Mi hermano y mi padre están allí. Quiero ir con ellos. Mira, ve todo recto desde aquí y luego gira a la izquierda. ¿Vale? ¿Entendido? Gracias. Muchas gracias. Ya se llegan. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Vamos los dos juntos. Estamos en un hospital muy grande. ¿Es médica? Sí. Por eso lleva una bata. Eso es. Es muy guapa. Lo sabía. Muchas gracias. Tú tienes una sonrisa muy bonita. ¿Siempre sonríes? Sí, siempre sonrío. No me gusta estar así, pero siempre estoy así. ¿Por qué? Sonreír no es algo malo. Ojalá yo sonriera como tú. Pero sonreiría si tu hermano se cayese en un pozo. Yo sí lo hago. Y eso no es algo bueno. ¿No quieres sonreír y lo estás haciendo? No quiero hacerlo. Me da pena lo que ha pasado. Quiero llorar, pero siempre sonrío. ¿Jit? ¡Papá! ¡Jit, hijo! ¿Dónde has estado? Te he estado buscando. Me había perdido, papá. Hola, soy la doctora Elu Lerden. Hola, yo soy su padre, Hernán. Nos hemos chocado los dos en el pasillo. ¿Siempre está sonriendo? Lo llamamos el virus de la felicidad. Sonríe hasta cuando está dormido. ¿Cuántos años tiene? Diez años. Siéntate ahí y espéranos. Señor Hernán, mire, decirle algo con seguridad no sería lo correcto. Pero una enfermedad podría causarle que sonríe. ¿Cómo? ¿Desde cuándo sonreír es una enfermedad? Sonríe todo el tiempo, incluso cuando no quiere hacerlo. Y tiene una torpeza que no es muy normal para su edad. Se ha caído tres veces delante de mí. Supongo que irá a orinar muy a menudo. ¿A que es cierto? Sí, sí. Seguro que tiene algún ataque. Ataques, dice. Pero primero hay que hacerle algunas pruebas para saber qué le pasa con seguridad. ¿Pero pruebas? Doctora, se las va a hacer ahora. Uno de mis hijos está en urgencias. Se cayó en un pozo. Lo sé. Alíasaf está cuidando de su hijo. No se preocupe, es uno de los mejores médicos. Gracias. Jazz, cuando te pongamos el peso sentirás una pequeña presión en el cuello, pero no tienes que asustarte. Tú no te preocupes. Se te pasará. Está bien. Vamos a ponerlo poco a poco. Sí, doctor. Deberíamos empezar con cinco kilos. Sí. Sí. No te preocupes. Vale. Doctor, tengo miedo. No siento mis pies. Tranquilo. Samet, aguanta. ¿Puedes mover los dedos de los pies, Jazz? No puedo. Olvídate de ir lento. Ponle el peso inmediatamente. Tenemos que actuar rápido. Vale. ¿Entendido? A la de tres hay que ir con cuidado. Sí, doctor. Jazz, no tengas miedo. Tú tranquilo. ¿De acuerdo? Bien. Uno, dos, tres. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras mejor? Estoy mejor. Por lo menos puedo mover el cuello. ¿Sientes los pies, Jazz? Siento que están ahí, pero no es lo mismo que antes. Aguanta aquí. Sí, doctor. ¿Ahora puedes moverlos? No. No. Doctor, es demasiado tarde. Todavía es muy pronto para decirlo. Espero que todo esto se deba a un edema medular. Debería pasar cuando se baje la inflamación. Lo único que podemos hacer es esperar. Dime, Ilul. Vale, voy enseguida. Quédate con él. Vale. Jazz, volveré enseguida, ¿vale? Tranquilo, todo va a salir bien. Vale. ¿Lo sabías? Meningioma. Es un tumor. Está cerca de la nuca. Es muy grande. Es un tumor importante. No lo hagas. Si no le contestas, seguro que viene. Cógeselo, pero no le digas nada. ¿Estás loco, Al? Dijo que quería ver los resultados. Pues invéntate algo. No puedo mentirle. Si se entera, me mata. Además, tiene que saberlo. No le digas nada. Hola, doctora. Aún no lo hemos hecho. Todavía no lo hemos hecho. Hay un problema con la máquina. Hay un problema con la máquina. Cuando podamos, Alp le llevará los resultados. Cuando podamos, Alp le llevará los resultados. Vale, esperaré. Hola. No es buen momento. Te he llamado para que le eches un vistazo a esto. ¿Los resultados de Alp? No. Había un problema con la máquina. Todavía no le han hecho nada. Es el hermano del chico que se cayó al pozo. Jid. Amartoma en el hipotálamo. Sí. Se manifiesta en forma de una especie de ataque. risa constante, pérdida de equilibrio. Genial. Muy buen trabajo. Es difícil de ver. ¿Qué hacemos? El tumor es muy grande. Tenemos que extirpar la amígdala y el hipocampo a la vez. Hablemos con su padre. Tenemos que preparar la operación. Sus dos hijos están enfermos. Va a ser un golpe muy duro. Voy a hablar con él. Elul. Vamos a superarlo, lo sé. No estoy segura. Pero todavía no me puedo quitar el anillo. porque te quiero mucho. Pero no puedo perdonarte. En fin. Nos hemos contagiado de una enfermedad incurable. Encuentra una cura. Sálvanos a los dos. Vaya, doctora. Creo que habíamos quedado, ¿no es así? Sí. Según veo, el problema es grande. Venga, mírame. Recuerdo muy bien la última vez que yo vi esa mirada. Vamos a continuar desde ahí. La moto está fuera. Deja que te secuestre. ¿Qué dientes? Tengo que hacer otra cosa. Uh, así que tengo que seguir esperando. Vete al jardín de atrás, que Esma está allí. Intenta que te perdone. Tienes razón. Ya voy tarde con eso. ¿Se va a enfadar mucho? Creo que tienes bastante trabajo que hacer. Entonces me voy. Tenga el castigo que tenga, lo aceptaré. Vale, luego te veo.